Y es la verdad, para qué plata, si esto no está Yo tengo plata, y es la verdad, para qué plata, si esto no está Yo tengo plata, y es la verdad, para qué plata, si esto no está Y es la verdad, para qué plata, si esto no está Y es la verdad, para qué plata, si esto no está Yo tengo plata, y es la verdad, para qué plata, si esto no está Yo tengo plata, y es la verdad, para qué plata, si esto no está Yo tengo plata, y es la verdad, para qué plata, si esto no está Yo tengo plata, y es la verdad, para qué plata, si esto no está Yo tengo plata, y es la verdad, para qué plata, si esto no está Yo tengo plata, y es la verdad, para qué plata, si esto no está